¡Suscríbete al canal! 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 Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas Metrópoli, Estado, Nacionales, Opinión, Boga, Arte y Espectáculos, Clasificados Búscalo en Farmacias del Ahorro, Tienda Soxo y Modelo Plus Diario de Chiapas Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio Diario de Chiapas punto com En el Diario de Chiapas punto com tú eres quien más nos importa Por eso mejoramos para ti Te ofrecemos navegación fácil y rápida Acceso a un solo clic para que estés siempre informado Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas Transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual Puedes escucharnos desde tu Blackberry y compartir información en las redes sociales Diario de Chiapas punto com, siempre a la vanguardia En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales Identifica tu comunidad Zonas con laderas pronunciadas, grietas, árboles en pendientes, paredes inclinadas o con hundimientos En caso de ser necesario, acude a tu refugio temporal y avisa a tu unidad de protección civil Piensa, la protección civil la inicias tú Gobierno de Chiapas ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? ¿Y tú que lo tienes tan cerca, qué esperas? Vive todo el año la aventura La cultura Y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores Chiapas, cada fin de semana una nueva ruta por recorrer Secretaría de Turismo Gobierno de Chiapas Restaurante Hong Kong Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades Con el Chaofang Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong Con atención de primera clase Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas En un ambiente totalmente familiar Televisión con los mejores eventos Internet inalámbrico Amplio estacionamiento y área de juegos para niños Te esperamos en Boulevard Belisario Domínguez Reserva los teléfonos 60-297-12 Y 61-5-20-00 Restaurante Hong Kong Una parte de China en Chiapas ¿Ya conoces la capital de la aventura? ¡Woohoo! Ven a Chiapas Descubre la naturaleza como nunca antes Desde deportes extremos para los más aventados Hasta las más hermosas y tranquilas caminatas ¿Cómo ves? Por esto y mucho más Chiapas es la capital de la aventura Conoce Chiapas Vive Chiapas Conviértete en un embajador por Chiapas Membresía Diario de Chiapas Grandes beneficios en un solo espacio Obtenga tu membresía en nuestros módulos de atención a clientes Plaza Las Américas Plaza Mirador Galerías Boulevard Y Soriana Poliforum Diario de Chiapas La verdad impresa No busques más Estamos en las mejores tiendas de autoservicios Farmacias del ahorro Tiendas extra Y Oxxo Diario de Chiapas La verdad impresa Grandes noticias en internet Las grandes noticias Están en el Diario de Chiapas Metrópoli Estado Nacionales Opinión Boga Arte y espectáculos Clasificados Búscalo en Farmacias del Ahorro Tiendas Oxxo Y Modelo Plus Diario de Chiapas Toda la importancia Chiapas a diario Un espacio informativo del diario de Chiapas Bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho Experiencia en periodismo informativo Ahora en radio Todos los sucesos que hacen historia Los llevamos a usted con veracidad Objetividad Y rapidez Chiapas a diario La escena global de la información Buenas tardes Estamos dando inicio a una emisión más de Chiapas a diario Transmitiendo desde la cabina del diario de Chiapas A través de nuestro portal electrónico www.diario.chiapas.com Así como de las estaciones que en este momento se enlazan con nosotros Vamos de lleno a la información más trascendente en este mediodía Al recibir la vedalla, Belisario Domínguez Reprocha a Cuauhtémoc Cárdenas en su discurso La inseguridad que se vive en el país Ante los miembros de la Cámara Alta y líder moral del PRD Advirtió que la inseguridad aumenta con más de 50 mil muertos Y que el ejército no debe seguir expuesto a realizar funciones que no le corresponden En otra información Primero fueron los diputados Ahora es el turno de los senadores Estos avalaron de faxtrac los gasolinazos hasta el 2014 Sin discusión y con un previo acuerdo 73 senadores presentes Aprobaron el dictamen que prorroga por 3 años más Las alzas a la gasolina y el diésel En otro tema También de los senadores Encarcelarán a quienes ganen más que el presidente El Senado aprobó también en comisiones La ley de los salarios mínimos Y a la vez pone en línea la desaparición de las pensiones De los exmandatarios Saluden a esta tarde quienes me acompañan en cabina Doña Gloria Amico, buenas tardes Buenas tardes Gerardo Pues aquí la amnesia me está llegando con ganas Porque no recuerdo justamente el nombre Ay no, sí, sí me acordé Julián Nazar Es que tampoco el maestro se acordaba Cuidado, cuidado Si no viene con el garrote El diputado 9010 El diputado, caray Yo quisiera saber si este señor Ayer mismo pidiendo, más bien Pidiendo disculpas, que no ofreciéndolas Al señor, pues don Porfirio Muñoz Ledo Qué vergüenza, por Dios Santo Y estaba, ves todo su currículum De verdad ¿De quién, Doña Gloria? Pues de este señor ¿Pero de quién? De los dos De Julián, no Ah, ok El de Julián Por eso quería aclarar No, caray El de Julián Nazar Un señor que ha trabajado Ahí dice en su En su este Ridículo Exactamente Dedicado a la A las ciencias de la educación Está, es dedicado a las ciencias de la educación Y por eso yo creo Ha hecho mucho Seguramente Entró Pues a trabajar con el campesinado Y bueno Ha de haber hecho algo bueno Y pues de cienbrita en cienbrita Parece ser que Que sí la ha hecho ¿No? Y por eso ha llegado a diputado Y por eso también Tiene la La capacidad moral Como para reclamarle Él seguramente nunca ha tomado Debe de ser una persona Astemia Y entonces bueno Le reclama de tal forma A Porfirio Muñoz Ledo Y bueno Ayer pero ya Ya se disculpó Y le dijo que Que retiraba lo dicho Pero lo dicho Pues ya quedó bien grabadito Pues sí Nada más haberle dicho que Tiene noventa por ciento de alcohol Y diez de botana Sí Y bueno Pero se olvidó que él es de los Llamados Juanitos ¿Verdad? Porque creo que Tuvo algo que ver Es un diputado Juanito Es un diputado Evidentemente a todas luces Julián Nazar es un diputado Juanito Pero aunado a ello Pues tuvo que Recular Y hacer esta Disculpa No le quedó de otra Porque si no Estaba Estaba Sujeto a recibir Un extrañamiento De tipo diplomático Porque no hay que Olvidar Que también el diputado Porfirio Muñoz Ledo En su momento fue Este El Embajador Plenipotenciario En Bélgica En el gobierno De Vicente Fox Es decir Todo un personaje Encumbrado En la diplomacia mexicana ¿No? Entonces ¿Cómo referirse A que Noventa por ciento Tiene de alcohol Y diez de botana ¿No? No, no Qué vergüenza Yo Verdaderamente Me siento avergonzadísima De tener esa cosa Ese señor ahí Como representante Chiapaneco Pero además Yo creo que también Por favor no nos hagan eso Se vio obligado A retractarse Porque Porfirio Muñoz Ledo Casi no le gusta el debate ¿No? Lo hubiera acabado Y casi no le gusta Ser polémico ¿No? Y yo creo que vio la oportunidad De que Julián Azar Le hiciera una expresión De ese tipo Para de ahí agarrarse Y volver a subir a tribuna Cada que pudiera Y hacer expresiones De todo tipo Porque lo que menos Tiene Porfirio Muñoz Ledo Es ser protagónico Eso hay que aclararlo ¿No? No, claro que no Y el otro señor tampoco Entonces nada más Que la medida de uno Es vaya Como de aquí a la luna Y el otro Es como de Pues como así Como una hojita Pequeñita Jorge Enrique Hernández Aguilar Buenas tardes Buenas tardes No, mi compadre Es muy recurrente ¿No? Ay, es su compadre No, es una gente lindísima Que barbaridad Si es su compadre Caray Me recuerda lo de aquellos Porfirio Se refiere a la Porfirio Ah, muy bien No, el maestro Porfirio Es una persona A la que yo admiro Y aprecio Yo también Lo hemos tenido acá Y es una gente De mucha ciencia ¿No? Y bueno, no Mi compadre Es muy ocurrente Porque esto De los 90 de alcohol Y el 10 de botana Estuvo perfecto Para aplicación Para cualquiera ¿No? Muy coloquial ¿No? Muy coloquial Pero ya se había aventado Otra puntada Pero ya se había aventado Otra puntada Mi compadre dijo Que habían perritos Que a los 3 días Abrían los ojos Y hay otros Que nunca Que nunca Nunca No, no, no Si vamos a ocurrencias De parte de Julián Nazares Todo un personaje Claro Anecdótico De la historia legislativa Porque Como dice Jorge Enrique Se atrevió A hacer esa expresión Desde la más alta Tribuna de la nación La de los perritos Pero ¿Y a quién? Y en otra Y en otra también En otra ocasión También tuvo la puntada De decir Que si camina como pato Que si Grusne como pato Pues que seguramente Es pato Dice ¿No? No, sí Mucha filosofía Mi compadre No, no Grande Grande Verdaderamente grande Yo creo Yo creo Que lo aprecie Y otra cosa Que yo me siento Apenada de tener A un diputado Como él Como dice ahí En su Como dijo Yo creo Que bien serviría En su carta curricular Yo creo Que bien serviría Que ese tipo De expresiones La retomara Eugenio Derbez Para su programa Definitivamente En ese personaje Que dice Ilústreme maestro Así es Totalmente No, pero ahorita El gran problema Que tiene el ciudadano Gerardo Don Armando Y Doña Gloria Es Digamos con miras Al 2012 Es que hacer Con sus diputados Es una pregunta Que se hace ¿No? Pues quitar A cien Por lo menos No, no Esa es la propuesta Pero mira Pero mira que productivo Está el debate Legislativo De que utilicen La tribuna Para decirse Borrachos Como dice Doña Gloria Ahí valdría La pena Retomar Aquella frase Bíblica Que manifiesta Que tire la primera Piedra Y pues luego Las acusaciones De que Fernández Noroña Promueve ahí A su asistente Con otros diputados En verdad Es enriquecedor El debate legislativo Yo creo que Yo creo que Es más importante Ver hoy en día El canal legislativo Que cualquier telenovela Porque está más interesante El canal legislativo Que cualquier programa De comedia Y en vivo Y a todo Es un reality show Muy bien armado Bueno y al siguiente Solo faltó que dijeran Que pasa el desgraciado Por el diputado Este Leonel Leonel Durán Que es panista Que puso en evidencia La dignidad de una mujer No importa que sea Quien sea Pero a mí me pareció También De pésimo gusto Si tenía algo En contra Noroña Pues lo hubiera Incluso hasta retado Pues ya insultos Los dos se saben Por lo visto Un buen catálogo De expresiones Pero el problema Como los niños Nos vemos en la salida Así es Pero el problema El problema Gerardo Don Armando Perdón Doña Gloria Es qué hacer Con los diputados Y todavía Están algunos diputados Molestos Porque no entró Dentro En el esquema De la reforma política No entró El asunto De la reelección O sea Digo No sé En qué onda En qué planeta Viven Pero ellos consideran Que son muy populares Y que han dado respuesta A la ciudadanía La ciudadanía Se pregunta Bueno ¿Para qué sirve Mi diputado? ¿Para qué sirve Mi senador? Si me aplican Cada que puede La Secretaría de Hacienda Más bien Cada que quiere Me aplica Un gasolinazo CFE Me aplica Una tarifa alta Bueno Y todo el mundo Hace lo que Lo que quiere Con los intereses Como dice Salinas No de la gente Con los intereses Del pueblo Entonces ¿Qué hacer Con el diputado? Una buena parte Del debate Ahora Ha estado Totalmente aislado De los aspectos centrales ¿Qué quisiera la gente En este momento Que hubiera? Pues un debate Para aprobar La ley De seguridad nacional Un debate serio Un debate serio Sobre la ley Contra el lavado De dinero Y bueno Y salen con la reforma política ¿A quién le importa La reforma política? En realidad ¿A quién le importa? ¿A quién le importa El referéndum El plebiscito La iniciativa popular La candidatura Independiente La candidatura ciudadana ¿A quién le importa? ¿No? Pero sí le importa A la gente Lo que está significando Mantener Como dice bien Don Armando Los 500 Los 500 diputados Y los 128 228 Senadores ¿No? Entonces A ellos sí les importa Mantenerse ahí Pero bueno ¿Cuál es el resultado Productivo? De tres años Para acá Habría que valorar Qué es lo que ha producido La cámara de diputados Y la cámara de senadores Pues todo este espectáculo Pero además Es un espectáculo De carpa Que tiene Periodos Porque muy cortos ¿No? Dos, tres días Actúan Y luego se retiran Alguien me comentaba Que la La lista de Inasistencia De diputados Es muy grande A las sesiones Y por eso Vemos en Las sesiones Que Quienes participan Son muy pocos Y lo hacen En este nivel Que Pues alguien Pudiera preguntarse Si es de debate o no Pero en fin En este escenario El El Ex candidato Al gobierno De Coahuila El legislador Panista Guillermo Anaya Finalmente Logró Logró Un punto de acuerdo En el Senado En el que nadie Se opuso Sobre el endeudamiento De doscientos Cuarenta Treinta y tres Mil millones De pesos Durante los cinco años De Humberto Mureira Hay una cosa Concreta Que plantea Anaya Para que En este punto De acuerdo Se solicite A la Procuraduría General De la República Que informe Si ejerció En tiempo Y forma Una acción De inconstitucionalidad Sobre dicho Endeudamiento Y la violación De la norma Constitucional Y exhorta Para que Investigue Y consigne A todos los responsables De la contratación De esos créditos Un paquete Por cinco mil Cuatrocientos Millones De pesos Con documentos Falsificados Y alterados Y otro Por tres mil Cuatrocientos Millones De pesos Con decretos Apócrifos Del Congreso De Coahuila Pues ahí Tienen ustedes El escenario O sea De repente Hay unos Unos juegos Ahí medio Medio Especiales Sin embargo La gente Se está sumando A la propuesta De Enrique Peña Nieto Pero dice No basta Que se depuren Cien Cien diputados Plurinominales Lo ideal sería Que se depuraran Los doscientos Diputados Plurinominales Y que quedaran Aquellos que lograran Despertar en el elector Pues los votos Que lograran Ganar En una Elección directa Yo creo que eso sería Pues un poquito La aspiración De la ciudadanía Pero nadie Que desaparecieran Los plurinominales Por supuesto Totalmente Que desaparecieran Pues es un poquito Lo que está llamando La atención Pero se está poniendo Muy bonito el juego Y además muy transparente En cadena nacional Bueno uno no sabe Si está viendo Un programa De algún cómico En especial De Ortiz de Pinedo O de Derbez O de alguno de ellos O está viendo El canal del Congreso Pues sí Lamentablemente Como dijimos Ya prácticamente Hicieron de esto Un reality show Pero le queda A nuestro auditorio A la sociedad A la ciudadanía Ser el gran Auditor De la labor Que han realizado Sus representantes Populares A lo largo de estos Tres años ya Que llevan en funciones Y Queda algo importante Para reflexionar La importancia Del voto De la boleta electoral Al momento en que Esta se emite Y el próximo año Tenemos elecciones Y debemos de valorar Precisamente esto El antecedente De que es lo que han hecho Hasta el momento Nuestros legisladores Armando Chacón Buenas tardes Muy buenas tardes Gerardo Doña Gloria Jorge Enrique Y muy buenas tardes A usted que como siempre Nos hace el gran favor De acompañarnos Pues sí Y vuelvo Ya que Pusieron el tema De De San Lázaro En la mesa Verá Que Vergonzoso Es ver a nuestros Diputados A nuestros Legisladores Acepto lo que dice Doña Gloria A esa banda Legislativa No son Diputados Es una banda Legislativa Que están más Preocupados por los Intereses personales O de grupo Que por los Intereses de todos Los mexicanos Esta banda Legislativa Está conformada Por 449 Diputados Aquel que asesinaron Al diputado 500 Que fue asesinado Ya se olvidó Ni siquiera Fueron capaces De guardar Un minuto De silencio Por él Ni siquiera Son capaces Verá De pedir Exigir a la autoridad Federal Estatal Que se aclaren Los hechos Para nada Verá O sea Mataron a un Diputado federal Preísta El diputado 500 Cabalístico 500 Y no ha pasado Nada Al contrario Están peleándose Ahí en En el En la banda Verá Ahí en San Lázaro Están peleándose Todos los diputados Salagreña Por tonterías Tontejadas Diría Jorge Enrique Definitivamente Que esto También es vergonzoso Yo le sugiero A Los que Aquellos que nos Escuchan Que son Aficionados A ver el canal Del Congreso De la Unión Mejor que le cambien No pierdan El tiempo Diario es lo mismo Gritos Jalandas de pelos Mentadas de madre Verá Y no pasa Absolutamente Nada Dice el maestro Jorge Enrique Que quitaran A 200 Legisladores Pluriluminales Yo pido Señores Señores Que me apoyen Verá la propuesta Que desaparezcan Todos Que desaparezcan Porque no sirven Para nada Todos No vale la pena Mantener A 500 Holgazanes Ahí señores Cuanto nos Cuestan Esos 500 Diputados Federales Cuanto nos Cuesta Al pueblo Pagarles Verán Los boletos De avión Para que vayan A pasear Los viáticos Cuanto nos Cuesta Pagarles La comida Ahí En En San Lázaro Cuanto nos Cuesta Verá El personal De apoyo Que cada uno De los diputados Contrata Cuanto nos Cuesta Las borracheras Que se ponen En el pleno Seno legislativo En el templo Legislativo Cuanto nos Mejor que desaparezcan Todos Pero fíjate Armando Pero tiene Tiene razón De ser Aquella división De poderes Que Montesquiu Estableció No O sea En términos De la existencia Un legislativo Un ejecutivo Y un poder judicial La cuestión Acá es el compromiso En términos De la actitud Que asumen Los representantes Populares Yo si Comparto la idea De Jorge Enrique Hernández Ailar Que desaparezca La representación Proporcional Pero También Aquí cabe mencionar Lo que hace un momento Le comentaba Está en manos También de los ciudadanos El poder exigir Y reclamarle A sus representantes Populares Si usted por casualidad Se lo encuentra En su distrito Porque también Es algo De lo que hay Que rogar Esperar Que algunos Lleguen A sus distritos De origen Pregúntenle Reclámenle Si ellos Fueron parte Del voto De esos gasolinazos A favor Lo en contra Perdón Jorge Enrique Yo decía Que si sirven Y sirven Y Armando Me dará la razón Por ejemplo La Cámara de Diputados Ya lo había aprobado Pero ahora Los senadores Los sin pares Senadores Los que Por mayoría de votos Los que tienen Como tú decías Ese templo Están entrenando Templo lleno de goteras Pues ya probaron También el gasolinazo Y la fantasía Es que van a recibir Bueno no es fantasía Es una realidad Los estados Van a recibir 42 centavos De la gasolina premium 38 centavos De la magna Y 28 centavos Por el diésel Es lo que va a recibir De participación Cada Cada estado Lo que no dicen Es que Los ciudadanos Son los que van a pagar Directamente eso Y que además Todo esto va a impactar En la economía familiar Eso es lo que no dicen Pero ellos En razón de su comodidad Pues está bien Entonces yo creo Que la ciudadanía Si ya hubiera Un cuerpo ciudadano Como se aspira En esta sociedad Chapaneka En la sociedad mexicana Pues deberíamos Demandar Aunque sea un correíto Diciéndole Muchas gracias Señores senadores Por ese Por ese gasolinazo Va a empeorar La economía familiar Va a empeorar La economía Local Municipal Estatal La nacional No importa Pero hay que agradecerles Ellos argumentan Que no pueden eliminar Este impuesto Debido a que los estados Requieren Más recursos Incluso Los 36 centavos De cada litro Que van directo A las entidades Ese es el argumento Sí bueno Pero Sobre todo En este momento Yo creo que Ahí están los partidos Todos muy Consecuentes Porque necesitan Dinero para hacer Política Pues Ese es un asunto Que el 2012 Va a traer Como consecuencia Necesitan dinero Para hacer política Necesitan dinero Para pasear Necesitan dinero Para hacer bancachelas Necesitan dinero Para todo El incremento Ahora va Las gasolinas Magna Premium Y también el diésel Y no queda fuera Definitivamente Que no queda fuera El gas Sobre todo El gas doméstico Imagínate Que también Suben las gasolinas Se inmediatamente Suben el gas Pues esto ya no da El cinturón Ya la verdad Está en el último Ollo ahí De la cintura Ya la verdad Es que Estamos muy castigados No los podríamos Acusar de Bull Digo porque Está cercano A un delito Y pues son Muchos Contra pocos Mire Esa banda De legisladores La banda Legislativa Hacen lo que Se les pega La gana Nadie Nadie Ninguna autoridad Es capaz De auditarla No hay una autoridad Que les llame La atención Verdad Ya tienen Que presentar Sus informes Anuales Tienen que estar Presentando Todos los legisladores Deben de estar Presentando Sus informes Anuales Ayer empezó La senadora Orantes Pero los diputados Los diputados Federales No sabemos Cuando Ni siquiera Han agendado Ni siquiera Han avisado Cuando Van a presentar Su informe De la voz Su segundo Informe Ya de De legislativo Ya Señores Diputados Federales Bueno Pero además Es mejor Que no informen No tienen Nada que informar Que no cumplan Hagan lo que quieran Total Ya se van a ir Ya es poco El tiempo Que vamos a tener Que Pues Soportarlos Soportarlos Y ya Pues bueno Yo creo No hay mal Que dure Tres años Ni más Que lo aguanten Ni pueblo Que lo aguanten Ni reelección Que lo aguanten Ya votaron La reelección También Imagínate Relegir A estos diputados Híjole No tiene necesidad De que haya reelección Si brincan Del senado A la diputación Federal O a la diputación Local Ahí van brincando Como chapulines Son los mismos Pero bueno Dentro de todo Este Los senadores En esta Sesión Tan compleja Que tuvieron El día El día De hoy Pues este Independientemente De tomar En cuenta El ampliar De Fax Track Este gasolinazo Hasta el 2014 Pues bueno Están todavía En la revisión De lo que es La ley De egresos Que seguirán Discutiendo En lo que va Del transcurso Del día De hoy Y en otro Tema También Hay que decirlo Este Ha manifestado Ya en comisiones Que sancionarán A quienes ganen Más que el presidente De la república Pues van a empezar Con los ministros Los señores ministros Dicen que En base A la nueva ley De los salarios mínimos Con esto Están planteando La posibilidad De desaparecer La pensión De los expresidentes De la república Pues sí Yo creo que Esto va a pasar Exactamente Lo que Lo que se decía En la época De Vicente Fox Hay que recordar Que las leyes No son retroactivas En perjuicio alguno Todos los expresidentes Que tienen su pensión Van a decir Que bueno Hay que desaparecer No, no, no Simplemente Hay que desaparecerla Porque la ley Habrá de aplicarse Hacia el futuro Es decir El presidente Calderón Ya no podrá cobrar Ya su pensión Pero los de atrás Sí Porque no puede ser Retroactivo O sea Se olvidan De la constitucionalidad De que esta vida Y no faltará Algún cínico Que aún y cuando Cuando se quisiera Aplicar así De manera retroactiva Quizá ahí sí Hasta se ampara Es probable Sí El único ¿Por qué de qué van a vivir? Bueno El único que sí Salinas vendiendo libros Sí Ah, eso sí ¿Y su compadre? No Cedillo vive Cedillo Ernesto Cedillo Vive de su propio trabajo Él es el único Presidente Que ha rechazado La pensión Fíjese Es interesante Es el único Que rechazó La pensión Pero Pero no se puede aplicar Retroactivamente Ahora Si comenzáramos A buscar La austeridad republicana Que algún día Fue una razón De ser Del juarismo Pues tendría que empezar Por la propia casa ¿Cuánto gana un diputado? Y cuánto gana No solamente Como dieta Sino cuánto gana Con todas las prestaciones Que van Salud Viajes Seguro social Bueno Todo Seguro médico Perdón No Ellos no ocupan Seguro social Ni este Entonces Con todo lo que De gastos mayores Con todo lo que aplican De gastos Yo creo que superan En mucho Lo que nominalmente Tiene El presidente De la república Los señores Ministros Es que este país En este país Hay una distancia Entre los que ganan Seis mil pesos Y los que ganan Arriba de los seis mil pesos La cuestión acá Es que habla Del servicio público Desde el punto de vista De la función Del poder ejecutivo Pero el servicio público Es todo El concepto De servidor público En el 108 Constitucional Establece Que todos Son servidores públicos Incluyendo los diputados Senadores Los ministros Y los secretarios Por supuesto Dice la información Que dan a conocer Los senadores Que con esto Ponen fin Al llamado Año de Hidalgo Porque prohibirían Que se entreguen Estímulos O compensaciones Por la finalización De un encargo De servicio público Como es el caso De los diputados Los senadores Los gobernadores Y del propio presidente Bueno eso es otra historia Y también hay un antecedente En el servicio público federal Sobre todo La burocracia De alto nivel Tenía una cajita De ahorros Por ahí Y sigue teniendo Una cajita De ahorros Donde mensualmente Depositaban Fuertes sumas De dinero Precisamente Para que Funcionara Como una especie De afore Al terminar La función pública Pues recibirán Su dinerito De la caja de ahorros Que no es nada despreciable Yo creo que no hay necesidad Ni siquiera De llegar al bono Que llegó El ex gobernador Pablo Salazar Ya todo eso Ya se lo adelantaron Algunos Pues bueno Yo creo que aquí Si se aplicó bien La ley Como tú dices En el caso de Pablo En sentido de que Con cinismo Pretendían Puso atribuirse Hacerse llegar De recursos Que en realidad No les correspondían Y más aún Que los cobraron Ya no estando en funciones Pues sí Y además Acá sí constituyó Un delito Pero además Habría que también Hacer otras cosas Si lo que quieren Es generar Un compromiso ético En el servidor público Pues ya deberían De ir comparando Sus declaraciones Patrimoniales Con lo que realmente Tienen Cada uno De los servidores públicos Y ahí encontrarían Que hay una distancia Entre lo que declaran Anualmente Y lo que cada uno Posee en realidad Con sus nombres O sus prestas nombres Aquí en Chiapas Hace también Un tiempo Lo que se estiló Fue utilizar Algunas Inmobiliarias Esas inmobiliarias Son las que lavaban El dinero Es decir Compraban una casita Con lo que Se llevaban Del presupuesto Los exfuncionarios Funcionarios Ligados con este Bono Del pabliato Y después Compraban una casita Después la vendían Y ya venía El dinero Nuevecito Fresco Y lo depositaban A su cuenta Y por eso Es que Hay tantas cosas Que hay que considerar La austeridad Tiene un principio Que es el compromiso Ético Y de eso Mejor ni hablar Porque va a ser Muy complicado Hablar de eso Yo creo que sí Coincido contigo Jorge Enrique Vamos ya a nuestro primer Corte publicitario Regresamos de manera breve Membresía Diario de Chiapas Grandes beneficios En un solo espacio Obtenga tu membresía En nuestros módulos De atención a clientes Plaza Las Américas Plaza Mirador Galerías Boulevard Y Soriana Poliforum Diario de Chiapas La verdad impresa No busques más Estamos en las mejores Tiendas de autoservicios Farmacias del ahorro Tiendas extra Y Oxxo Diario de Chiapas La verdad impresa Grandes noticias En internet Las grandes noticias Están en el diario De Chiapas Metrópolis Estado Nacionales Opinión Boga Arte y espectáculos Clasificados Búscalo en farmacias del ahorro Tiendas Oxxo Y Modelo Plus Diario de Chiapas Toda la información de Chiapas Y el mundo En un solo sitio Diario de Chiapas Punto com En el diario de Chiapas Punto com Tú eres quien más nos importa Por eso mejoramos para ti Te ofrecemos navegación fácil y rápida Acceso a un solo clic Para que estés siempre informado Además Transmisión de audio y video en vivo Las 24 horas Transmisiones especiales Versión móvil Hemeroteca virtual Puedes escucharnos desde tu Blackberry Y compartir información en las redes sociales Diario de Chiapas Punto com Siempre a la vanguardia En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales Identifica en tu comunidad Zonas con laderas pronunciadas Grietas Árboles en pendientes Paredes inclinadas O con hundimientos En caso de ser necesario Acude a tu refugio temporal Y avisa a tu unidad de protección civil Piensa La protección civil Le inicias tú Gobierno de Chiapas ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares Que más mexicanos desean visitar? Y tú que lo tienes tan cerca ¿Qué esperas? Vive todo el año la aventura La cultura Y sobre todo mucha diversión En Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores Chiapas Cada fin de semana Una nueva ruta por recorrer Secretaría de Turismo Gobierno de Chiapas Restaurante Hong Kong Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades Con el Chaofan Hong Kong Y camarones al estilo Hong Kong Con atención de primera clase Contamos con espacio privado Para 15, 20 y 60 personas En un ambiente totalmente familiar Televisión con los mejores eventos Internet inalámbrico Amplo estacionamiento Y área de juegos para niños Te esperamos en Boulevard Belisario Domínguez 2238 Reserva los teléfonos 60 297 12 Y 61 5200 Restaurante Hong Kong Una parte de China en Chiapas Ya conoces la capital de la aventura Ven a Chiapas Descubre la naturaleza como nunca antes Desde deportes extremos para los más aventados Hasta las más hermosas y tranquilas caminatas Como ves Por esto y mucho más Chiapas es la capital de la aventura Conoce Chiapas Vive Chiapas Conviértete en un embajador por Chiapas Su opinión nos interesa Dudas, sugerencias y comentarios Llámenos al 01800 831 3913 O local 6127536 A las exenciones 106, 107 y 124 Continuamos Estamos de vuelta en la segunda mitad De nuestra emisión del día de hoy Y tras recibir la medalla Belisario Domínguez El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Cuestionó la estrategia de seguridad Que ha emprendido el gobierno federal Y advirtió que la inseguridad Aumenta con más de 50 mil muertos Consideró que el ejército No debe de estar expuesto a una función Que no le corresponde En otros temas expuso que En el combate anticrimen Debe pasar por el saneamiento De los cuerpos judiciales Y por la creación de más fuentes De empleo y oportunidades de educación Para los jóvenes de este país En este día en sesión solemne La Cámara de Senadores Entregó la medalla Belisario Domínguez 2011 Al excandidato presidencial Y fundador del PRD Cuauhtémoc Cárdenas Esto en presencia del presidente Felipe Calderón Como testigo de honor La entrega de la presencia Se llevó a cabo En la antigua sede del Senado En la casona de Jicotenca El número 9 Y Cárdenas expuso Que la violencia Y la desigualdad Que privan en México Resultan insoportables E inadmisibles Generan tensión Y elevan los riesgos De la descomposición Y atraso Y pues bueno También asimismo Dedicó la medalla A la memoria De 600 luchadores sociales Asesinados Entre 1988 Y 1997 Cuyos crímenes Manifestó Permanecen aún impunes Sostuvo Que en el último lustro Se han registrado Más de 50 mil muertos En condiciones violentas Y la delincuencia organizada Ha establecido presencia En territorios Cada vez más extensos Lo que pone en riesgo La actividad económica Y altera la convivencia Y la paz social En el país Considera que las fuerzas armadas No deben de seguir siendo expuestas A riesgos derivados De una función Que no les corresponde Sino que debe de fortalecerse Su función fundamental Pues bueno Esto Haberlo dicho Delante del presidente Pues como que cala hondo ¿No? No, pero además dijo Que este no es el México Que queremos Y este no puede ser El destino fatal De la patria Al reclamar Para los mexicanos Otras condiciones de vida Y de desarrollo Que pasan por cambios Al combate al crimen Y la salida De las fuerzas armadas Que deben ser suplidas Por un cuerpo civil Criticó los ejercicios De gobierno De los últimos Tres sexenios Tras lo cual Demandó voluntad política En los funcionarios E instituciones Responsables De las decisiones En materia de políticas De estado Habrá que ver Si hay en el futuro Inmediato Dice Cárdenas Que hay en el futuro Inmediato Pero suceda Lo que suceda Habrá que insistir En que la situación Prevaleciente Resulta insoportable E inadmisible Que genera tensiones Y eleva los riesgos De mayor descomposición Y atraso Que el cambio Es realizable Y que es indispensable Empezar a caminar Hacia adelante Ante el silencio De las bancadas Panista y PRIista Así como del presidente Calderón Que lucía serio Cárdenas Sostuvo que hoy México Vive el mayor desempleo De su historia Una pobreza Que ha crecido Desmedidamente Un crecimiento económico Insuficiente Y sectorial Y regionalmente Desequilibrado Yo creo que Peor análisis No podía haber hecho Esto Sicilia se quedó corto Porque Sicilia Se fue a Estados Unidos Sobre todo a Washington A la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Y bueno Allá Él decía Nos pueden matar En México Nos pueden matar Nos pueden secuestrar Porque el grado De inseguridad Es atroz Nos pueden asesinar Y nuestra suerte Quedará impune Pero este análisis De Cárdenas Es profundo Presenta Una radiografía Fatídica Del país Y con mucha tranquilidad Y con mucho respeto Se refiere A las fuerzas Castrenses Y pide Que efectivamente Las saquen De la calle Porque Las debilitan Y nosotros Pues necesitamos A un ejército fuerte En realidad Cárdenas Lo que está Visualizando Es un estado De descomposición Inevitable Que no se ha podido Contener No se ha podido Parar Y eso tiene que ver Con la corrupción Con los efectos Políticos De la corrupción La corrupción No solamente Se ha presentado Alrededor de la delincuencia Organizada Sino también Alrededor de la administración Pública En todos los niveles Y la corrupción También produce Un efecto político Que es el más Que el que castiga Más al país Que es el Efecto político De la pobreza Entonces Cárdenas Tiene muy claro Que es lo que está pasando Él cree Que es posible Hacer un cambio Un cambio De timón Lo que no Advierte Es cómo hacerlo Y esto tiene que ver Más con la voluntad Política Algunos dicen Hay que rescatar El compromiso ético De los servidores públicos Pero esto no es fácil Si no hay voluntad Política Entonces Por ejemplo Ahorita en el país Hay tres modelos Que condescienden Tres modelos políticos Que están contendiendo Para el 2012 El primer modelo Es el de la continuidad De hacer más De lo que está haciendo O continuar haciendo Lo que está haciendo El PAN En el gobierno La continuidad El otro Que está determinado Por su historia Por su pasado Que es el PRI Y el tercer modelo Es el que aspira Recogiendo de por ahí El llamado Estado de bienestar Que es una aspiración De la socialdemocracia Sobre todo alemana Pero estos tres modelos Si los observa Y Cárdenas Lo tiene muy preciso Son modelos Que no responden Al México actual Son modelos Que sirvieron En México O en otros países Sirvieron Para atender Los problemas nacionales Pero actualmente México está demandando Algo distinto Y no hay Si me permite Me encantaría decir Que yo creo Que a Cárdenas Le ayudó mucho También La estancia Aquí de Lula da Silva Porque Lula da Silva Se expresó De las posibilidades Y de los éxitos De su padre Cuando La expropiación Petrolera Y habló Justamente De esa valentía Y del miedo También Creo que Creo que Todo esto La presencia En sí De Lula da Silva Que es un personaje Pues admirado A nivel internacional Puede ser Que le haya dado También Una cierta fortaleza Para su expresión Pues aquí Del discurso De Cuauhtémoc Cárdenas Lo que me llama La atención Es el señalamiento De esos 600 muertos Luchadores Los luchadores sociales Asesinados Definitivamente Tienen toda la razón Pero dice Entre 1988 Y 1997 Casualmente Gobernaba el PRI Sí, bueno Incluso No solo es Sobre la etapa En que gobernar PRI Sino está haciendo Señalamientos Incluyendo al anterior Sechenio panista Y el que va Sí, pero Pero además Cárdenas puede hacerlo No solamente Por la autoridad moral Porque además Cárdenas está más allá Del bien y del mal Él puede hacer Este ejercicio crítico Que ojalá Este ejercicio crítico Se pudiera multiplicar Esta es la actividad Que tienen en sus manos Los senadores Y los diputados Este tipo de debates Este tipo de Planteamientos De carácter Este Crítico Es lo que Tendríamos que estar Escuchando a estas alturas Pero están ocupados Ahorita por la cosa De la vota Carecen de lo que usted Dijo hace un momento Ética Así es Están ocupados Por la votana ahorita Sí Pasando a otro orden De ideas Vamos de lleno Con información local En la nota Que nos traen nuestros Compañeros reporteros Del diario de Chiapas Iniciamos esta tarde Con la información De nuestra compañera Lisset Cuello ¿Qué tal Lisset? Buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes A todos los auditorios De Chiapas A diario Informarles Que el día de hoy La Cámara Nacional De Comercio En Tuxtla Firmó un acuerdo Para Rebar O cambiar Las lámparas Incandescentes En hogares y negocios Por lámparas Ahorradoras de luz Así lo informó María Eugenia Pérez Fernández Quien es titular De este organismo Empresarial En este sentido Pues destacó Que este programa Que arrancó A partir del primero De agosto Pues pretende Cambiar Más de ochocientos Ochenta mil focos Toda la entidad Sin embargo Los municipios En donde Abarcará la primera etapa Será Villaflores Sin talapa Chiapas San Cristóbal Comitán Ocozingo Y las Margaritas Y será hasta El próximo Treinta y uno De diciembre Señaló Que las personas Que deseen Canjear Cuatro focos Incandescentes Por estas cuatro Lámparas Únicamente Tienen que acudir A tiendas De autoservicio Como lo son Coppel Chedragui Y Usoriana Con requisitos Indispensables Para que puedan Obviamente Cambiar Sus focos Entre ellos Está el de llevar Pues un recibo De luz Sin adeudos Y que sean De dos Bimestres Previos A la actual No ser Usuario De alto Consumo Presentar Identificación Oficial O comprobante De domicilio Y llevar Estos cuatro Focos Incandescentes Finalmente Pues dijo Que va a ser Será hasta El próximo Treinta y uno De diciembre Cuando culmine Esta primera Etapa Para Estos focos Ahorradores De luz Para Chiapas A diario Informó Lisette Coño Gracias Gracias Lisette Por tu reporte En esta tarde Lástima Armando Lo siento por ti Dicen que uno De los requisitos Es no presentar Adeudos Ante Comisión Federal de Electricidad Y pues bueno Pues está uno Peleando Con ellos Verá Pero Con esos Cuatro Focos Ahorradores No creo Que bajen Los recibos De luz La verdad Las tarifas Son muy altas Y ellos Se engañan En la toma De lectura Además Ni siquiera Toman lectura Hacen un Tanteo Y ahí Le ponen Verá Y no Les interesa Muy poco Lastimar También La economía De los Mexicanos Hoy por la Hoy por la Mañana me comentaba Este Un maestro Que su mamá Es sola Y vive Sola En su casa Y le acaba De llegar Un recibo Bimestral De siete mil Pesos Así es No eso Pero eso Los que vamos Allá A tratar De pelear Nuestros derechos Que nunca Que nunca Nunca Nos dan un lugar Sino todo El derecho Lo tienen ellos Ellos son los que Saben Ellos son los que Deciden Ellos son los que Todo Determinan Vieras Las muchas Gentes Que llegan Verá Con que Les elevan Quinientos Seiscientos O setecientos Por ciento El costo Del recibo De la luz Y nadie Los puede Convencer a ellos De que De que está mal Pues De que es mentira Porque se van A un historial Y en tu historial Ya lo tienen Ese Ese Enregistrado Ese cobro Que te Pretenden hacer Y te hacen Un estudio Y todavía Te amenazan Y te dicen Bueno Si usted Sigue gastando luz Le vamos a quitar El subsidio Amenazan a la gente Y la gente Sale Molesta ¿Verdad? Por eso Es la gran Inconformidad Y que bueno Que ahora Nuestros Legisladores Locales ¿Verdad? Han tomado Ese asunto Han cerrado Filas ¿No? En torno Y lo que yo No veo Es que los señores Legisladores Federales Tomen este asunto En su manos Y luchen Por esa causa Verá Por esa propuesta Que está ya Que han lanzado ya Nuestros legisladores Locales No veo yo El interés Que tienen Los diputados Federales Pasamos ahora Con la información Que nos comparte Esta tarde También nuestra compañía Reportera Perla ¿Qué tal Perla Buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Saludo con gusto La auditoria De Chiapas A diario Y les comento Que la Contraloría Social del Gobierno Del Estado Y el Colegio De Arquitectos Chiapanecos Trabajan a fin De analizar Y mejorar El convenio Que estos Mantienen Y con ello Dar impulso A la figura Del Contralor Social Que es un ente De la sociedad Que vigila Que las obras De recurso estatal Se realicen De acuerdo A los compromisos Realizados Por las instituciones Por parte De las constructoras Que lo llevan A cabo Y con ello Abonar A la transparencia Que ha sido Abanderada Fuertemente Por la administración Actual El reporte Al momento Para Chiapas A diario Perla Tibaja Gracias Perla Por tu reporte En esta tarde Vamos ahora Con la información Que también Nos trae El día de hoy Silvano Autista ¿Qué tal Silvano? Buenas tardes Auditorio De Chiapas A diario Muy buenas tardes Un saludo A todos Allá en cabina El ex secretario De salud Humberto Córdoba Cordero Señaló Que a su salida De la dependencia Durante la administración De Roberto Alboros Guillén Dejó los elementos Necesarios Y las condiciones De salud Intacta A la administración Entrante De Pablo Salazar Vendiguchía Ello con relación A la muerte De 31 recién nacidos En Comitán Entre diciembre Del 2001 Y enero Del 2002 Precisó Que en ese entonces La dependencia A su cargo Dejó 10 millones De pesos Que la Secretaría De seguridad Que la Secretaría De salud Del gobierno Federal Había destinado A Chiapas Para el fortalecimiento De los hospitales Y específicamente Al área de cuidado De neonatales Córdoba Cordero Quien fuera detenido El 27 de febrero Del 2002 Señaló Que asimismo Se dejó Suficiente Medicamentos Por parte El programa Progresa Para hacer frente A cualquier contingencia Sanitaria Que pudiera presentarse En la entidad En los primeros meses De la administración De Salazar Vendiguchía Finalmente Dijo Que en este caso En el de la muerte De los 32 recién nacidos En Comitán Fue responsabilidad Absoluta De Salazar Vendiguchía Quien dijo No proporcionó Los recursos necesarios Para que el hospital De ese municipio Caminara Con toda normalidad Y de manera Adecuada Gracias Silvano Por tu reporte En esta tarde Armando Si Y no solamente Es responsabilidad De Pablo Salazar Como así lo han determinado Las autoridades judiciales Verá Sino también De Ángel René Estrada Arevalo ¿Dónde está Ángel René Estrada Arevalo? No da la cara Simple y sencillamente Como todos Verán Los delincuentes Ha huido Este Ha de estar escondido Por ahí Dicen que vive En Cuba Muy placenteramente Porque Se fue cargado Cargado de dinero Entonces Ha de vivir Placenteramente En las paradisíacas Playas de Cuba Pues allá Hay que traerlo Hay que irlo a traer ¿No? Pues sí Esperemos que Sobre esto Pronto tengamos noticias Eden Gómez Antes de irnos ¿Qué nos proporcionas El día de hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes A los auditores De Chia Pasadiar Informarles Que bueno Acudiendo al llamado Y sobre todo Atendiendo a un sector Bastante importante Como ese de los jóvenes Que ha sido prioridad Para el gobierno Actual Perdón Pues bueno El Instituto de la Juventud Municipal Pues mantiene Distintas actividades Talleres Y cursos Los cuales van enfocados A este grupo Sobre todo Bueno En cuanto a Clases Y talleres Y que permitan Pues el desarrollo Intelectual De cada uno De ellos Eso con el fin De poderle brindar Las herramientas Necesarias Las cuales Puedan utilizar Y con ello Seguir adelante Y sobre todo Desarrollar Su intelecto Hasta aquí Muy buenas tardes Gracias Y más del doble Va representando No solo A nuestro estado Sino a nuestro país Y que bueno Es muestra De dedicación De esfuerzo De cuando se quieren Hacer bien las cosas Entonces felicidades Para esta joven Y talentosa Ganar Ganar una medalla En unos juegos Panamericanos Subirse al podio Y recibir Que le pongan La medalla Cualquier medalla De las tres Oro O plata O bronce Es un éxito Pero recordemos Que eso es un minuto De gloria Pero atrás Verá Hay muchos Años de trabajo Muchos años De dedicación Verá A esa actividad Deportiva Que tienen Olvidándose De disfrutar Cine Antros Todo Verá Y este Repartirse Entre la actividad Deportiva Y la escuela El tiempo Así se dedican Los atletas Los atletas De dedicación La mayor parte De su vida Verá A el deporte De una manera Muy disciplinada Y el éxito Es este Verá Una medalla De bronce Una muy bien Merecida medalla De bronce Para esta niña Chiapaneca Tonalteca Verá Este Que subió Al podio Y lo cual Nos llenó De mucho orgullo De mucha emoción Ver, verá A una chapaneca Recibir Una medalla Pero ese es Un minuto de gloria Después de muchos Años de trabajo Y del apoyo De sus padres Fue lo que Ella comentó Me gustó Me gustó Me gustó Mucho Su Contestación Porque regularmente Se olvida uno De esto Y creo que los padres Dejaron que su hija Hiciera un padre Común y corriente No diría ¿Cómo levantar pesas? No, métete a natación A ballet Tantas cosas Que uno piensa Para las niñas Y si ella quiso Levantar pesas Y los padres Le dijeron adelante Y la apoyaron Pues felicidades A los padres Muy bien Así nos despedimos Ya el día de hoy Le damos las gracias Por habernos seguido Y le hacemos Latente y cordial Invitación Para que nos acompañe Mañana Por fin viernes Ya fin de semana En punto de las dos De la tarde Y mientras tanto Como cada día Le damos las gracias Por seguirnos Y le deseamos Una excelente tarde Y muy buen provecho Este fue Chiapas a diario Un espacio informativo Del diario de Chiapas De lunes a viernes De dos a tres de la tarde Con la conducción De Gerardo Toledo Coutinho Todos los sucesos Que hacen historia Los llevamos a usted Con veracidad Objetividad Y rapidez Chiapas a diario La escena global De la información Membresía diario de Chiapas Grandes beneficios En un solo espacio Obtenga tu membresía La escena global La escena global De la escena global La escena global De la escena global